Buenas tardes, bienvenidas de nuevo. Continuamos con la segunda mesa, que será la gestión de la diversidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para quien no me conozca, soy Ismael Cortés, portavoz de Interior y portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional, con el grupo de Unidas Podemos en Comú Podem. A parte, soy doctor en estudios internacionales de paz y conflictos y, anteriormente a mi vida política, he trabajado como analista político en diferentes think tanks del nivel europeo, con un foco especial en derechos políticos y culturales de las comunidades diaspóricas en Europa y, en el trabajo parlamentario, estoy focalizando en derechos digitales y políticas de ciberseguridad. Quería hacer una breve introducción y es que, a la luz de los retos vinculados a un modelo progresista de seguridad ciudadana compatible con la democracia participativa y los derechos humanos, en esta mesa abordaremos cuestiones como el control de la identidad como un elemento de coerción y criminalización de determinados colectivos, la comercialización y privatización de la seguridad, la cibervigilancia y los modelos predictivos del comportamiento, las políticas fronterizas y las relaciones entre ciudadanía, diversidad y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, en primer lugar, daré la palabra a Cristina Fernández Besa, que es doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona y, en la actualidad, es profesora e investigadora postdoctoral en el área de Derecho Penal de la Universidad de La Coruña y miembro del grupo de investigación ECRIM, Criminología, Psicología Jurídica y Justicia Penal en el siglo XXI. Cristina, la palabra es tuya por tiempo de quince minutos. Muchas gracias. Bueno, yo primero agradecer la invitación y disculparme si tengo que salir antes de que haya terminado la mesa y es posible que no me pueda quedar al debate porque tengo que coger un vuelo y salir muy justa de tiempo y, con el retraso, lamentablemente, no me podré quedar hasta el final. Como se ha dicho en la mesa anterior, es una fantástica noticia la celebración de esta jornada y, como se ha anunciado, si no es una jornada aislada, si va a ser una más entre muchas para repensar y para darle vueltas y compartir diagnósticos, propuestas sobre el modelo de seguridad, bienvenida sea porque creo que es una serie de discusiones muy necesarias y muy necesarias en el ámbito político. ¿Por qué? Porque se requiere de iniciativa política para que realmente estos cambios puedan ir más allá. Creo que es muy importante repensar el modelo de seguridad para el siglo XXI, pero también creo que hace 21 años que estamos en el siglo XXI, así que vamos tarde y es urgente. Y, desgraciadamente, como se ha comentado en la mesa anterior, existen algunas inercias del modelo policial actual que nos llevan al siglo XIX. El modelo de seguridad requiere un debate complejo y profundo, porque, como se ha dicho igualmente en la mesa anterior, debe implicar transformaciones transversales y multinivel, con una multiplicidad de actores que formen parte de ese modelo de seguridad. Creo que la transformación del modelo de seguridad es compleja, porque, como bien se ha dicho, no es solo policial, pero, por supuesto, también incluye el modelo policial. Y, como se ha mencionado en la mesa anterior, serían temas de organización, de coordinación, de formación, de transparencia, de mecanismos de control independientes, de aspectos sobre el uso de la fuerza y, ¿por qué no?, de equiparación salarial, por supuesto. Para ello, es necesario, como se ha dicho en la mesa anterior, y me voy a repetir mucho en cosas que ya han ido saliendo, en la necesaria implicación de esa ciudadanía activa, en que múltiples servicios y múltiples políticas públicas formen parte de esa mejora de la seguridad subjetiva y objetiva, no centrada tan solo en esas estadísticas de criminalidad, sino también en la sensación de seguridad que existe en la comunidad. La transformación del modelo de seguridad, creo que, como decía, tiene que ser algo profundo. Y no basta con maquillaje, no basta con modificar una ley, sino que es necesaria una implicación real de los actores y un reconocimiento, como se decía en la mesa anterior, de la multiplicidad de actores necesarios para estos cambios. ¿Por qué? Porque se requiere superar lo securitario y, como se ha dicho en la mesa anterior, avanzar hacia la seguridad de los derechos o, si se quiere, la seguridad humana. Pero sin que eso suponga olvidar la necesidad de asumir la gestión de la inseguridad y la gestión de la criminalidad. Creo que el título de estas jornadas, aunque choca un poco, es muy sugerente. Este todo por la ciudadanía me parece una perspectiva adecuada, porque la ciudadanía, y no el Estado o sus instituciones o lo que quiere que sea la patria, deben estar en el centro de los modelos de seguridad. Toda la ciudadanía con la ciudadanía. Es decir, para repensar el modelo de seguridad hay que contar con la sociedad, con la academia, con las entidades, pero también, por supuesto, con la policía y no solo con, con todo el cariño, la policía de Fuenlabrada, la policía de Arcorcón o aquellas personas que, quienes trabajamos en este tema, aunque no nos conozcamos directamente, sabemos, os tenemos ubicados con todo el cariño y respeto por vuestro trabajo y agradecimiento, por supuesto. Ese todo por la ciudadanía, como decía Lucía en su interpretación, quiere decir un todo por la ciudadanía, por los ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo por aquella atravesada por ejes de discriminación. Y de aquí que, como hablaríamos o entraríamos a hablar, a esa gestión de la diversidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad. En mi intervención voy a tratar de ser breve y de escribir, primero, el contexto en que se producen ciertos desajustes del modelo policial para el siglo XXI. Luego voy a concretar algunos elementos del ámbito específico de esta mesa, de esta gestión de la seguridad y luego terminaré con una propuesta que, de nuevo, recoge algunos de los elementos que ya han salido en la mesa anterior. El contexto. Para mí, bueno, de acuerdo con un gran número de indicadores policiales, los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen una confianza relativamente alta. Las poderes y prácticas policiales apenas han suscitado una preocupación colectiva en España durante las últimas décadas, a pesar de la frecuente utilización de estrategias policiales de línea dura. Y así encontramos en las encuestas del CIS, Eurobarómetro, la encuesta social europea, donde los índices de confianza con la policía son relativamente altos, contrario a lo que ocurre con los índices de confianza con la Administración de Justicia, que son los más bajos. No sé por qué y en el Pleno no sé si saben por qué. Especialmente, no es comprensible que sean unos índices de confianza elevados, porque los niveles de delincuencia en España son de los más bajos. Especialmente en homicidios tenemos una de las tasas más bajas de gran parte de países. Por lo tanto, me parece que lo propio es confiar en esta policía. Pero encontramos unas excepciones incidentales a esta confianza, que ocurre cuando hay reformas policiales, reformas legales de los poderes policiales. Así ocurrió con la primera reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en 1992 y también en 2015. Sin embargo, en el siglo XXI aparecen varios escenarios en que el cuestionamiento de las actuaciones policiales deja de ser algo incidental, deja de ser algo minoritario y se extiende a amplios sectores de la sociedad. Por ejemplo, el escenario de la gestión de la diversidad, más completamente las paradas policiales por perfil racial. Por ejemplo, la gestión de la protesta social, ligado sobre todo al uso de la fuerza. Y, por ejemplo, también en estos últimos tiempos, aunque de forma menos profunda, la gestión de la pandemia en relación con los amplios margen de discrecionalidad. Voy a centrarme en el primer punto, porque es el que ocupa en esta mesa, pero de dos dan una mirada estructural, porque entiendo que seguramente otros compañeros de la mesa, quizá Josef o Laia, van a hablar más específicamente del tema. ¿Qué sostengo? Sostengo que en el siglo XXI hemos tenido dos escenarios o momentos de cuestionamiento político de la gestión policial de esta diversidad. El primero lo situamos entre los años 2008-2011 con el tema de las redadas policiales por controles de extranjería. Veníamos de un contexto de crecimiento económico, con elevadas tasas migratorias, y nos situamos hasta el inicio de la crisis. En ese momento, la narrativa eran esos escenarios, serían las redadas masivas, con grandes dispositivos policiales, en las principales ciudades, en determinadas zonas frecuentadas por personas migrantes. Se trataba de redadas por motivos de extranjería, donde se solicitaban papeles, donde iban seguidas de detenciones policiales, a veces de traslados a los centros de internamiento, para ejecutar la posible expulsión. Los actores protagonistas de estos episodios eran las personas migrantes sin papeles, sobre todo, pero también los sindicatos policiales, que fueron quienes filtraron instrucciones policiales donde se les exigían cuotas de detención. Había también numerosas ONGs y activistas promigrantes que trabajaban en la visibilización y denuncia de estas prácticas. De aquí también intervinieron expertos internacionales, como Amnistía, la Open Society, el racismo, el Defensor del Pueblo, la ONU, etc., y se llegaron a plantear litugios estratégicos, como el caso de Rosalind Williams, que llevó a una condena contra España. El punto de inflexión de este escenario sería la instrucción policial 2 de 2012, donde se hablaba de la improcedencia de trasladar a comisarías por mera instancia irregular a las personas sin papeles. Y el artículo 16 de la Ley Orgánica 4 de 2015, que prohíbe la discriminación racial en los controles de identidad. Realmente, después de ese momento, decrecieron las redadas policiales, bajaron. ¿Por qué? Porque hubo un cambio también en las circunstancias de las migraciones. Ya no encontrábamos los principales motivos de expulsión, dejaron de ser la expulsión administrativa por estancia irregular, que en 2009 suponía el 54% de las expulsiones, en cambio, en 2018, por ejemplo, era tan solo el 18%. Ahora nos encontramos en un momento donde la presión del control migratorio ha dejado de estar en las ciudades y está en la frontera. Se ha trasladado a Canarias, a los lugares de llegada a recepción. Las expulsiones ahora se hacen cada vez más especializadas en determinadas nacionalidades, sobre todo marroquí y argelina. Ya no se expulsa a todas aquellas personas con un expediente de expulsión, sino se expulsa a aquellas que se puede expulsar de acuerdo con la organización logística de los vuelos. Por lo tanto, esos controles policiales en la calle por motivos de extranjería han dejado de tener sentido porque esas expulsiones no se llevan a cabo y de aquí que se han reducido muchísimo. ¿Cuál es el segundo momento de cuestionamiento político de la gestión policial de la diversidad? Siguen siendo estos controles por febrilénico, pero que afectan en concreto a las minorías, a las minorías que estarían protagonizadas por jóvenes racializados con nacionalidad española, residencia permanente, hijos de migrantes que han crecido, se han educado, se han socializado en España y que siguen siendo objeto de controles policiales, tienen paradas y registros policiales por perfil en nido que perjudican la vida cotidiana de estas personas. No se trata tanto de estos controles masivos, pero sí de controles que tienen en cuenta esos perfiles, esa apariencia física de las personas. Aquí los expertos que aparecen, pues estarían RIS, estaría su racismo, estarían también entidades que plantean litigios estratégicos, y en este momento nos encontramos sin punto de inflexión. Todavía tienen lugar este tipo de controles. Nos encontramos ahora en un escenario post-crisis económica, con una crisis de refugio y asilo en Europa, y nos encontramos con una negación de la existencia de este perjuicio racial en las formas de control policial. Y en tres minutos voy a tratar de ser propositiva. Ser propositiva tomando algunos de los elementos que han salido en las mesas anteriores. Nos hablaba Sergio García de estas ideas, este debate internacional surgido de Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, que se centran en esa idea del Defend the Police. ¿Qué significa Defend the Police? Como ha dicho Sergio, no significa bajar los sueldos de la policía, no significa dejar de invertir en mejoras policiales, en medios, en formaciones, en especialización, pero sí significa despolicializar ciertas materias que no tienen por qué ser gestionadas por la policía. Materias que están relacionadas con asuntos sociales, con conflictos de convivencia, gestión de la pobreza, gestión de la diversidad, etc. Algo que estoy segura que tendría el acuerdo de muchos y muchas agentes policiales que podrían dedicar su tiempo, como decía Amadeu, a desburocratizar su trabajo y dedicarse a acciones operativas o a prevención de la criminalidad, que es para lo que muchos por ahora están formados. Despolicializar significa asumir que la seguridad es un aspecto transversal y tiene que lograrse mediante múltiples políticas públicas, por ejemplo, medidas informativas, medidas educativas, medidas de dinamización comunitaria y participación, habilitación o adecuación de espacio público con intervenciones urbanísticas, regulación de usos de espacios, intervención social en colectivos en situación de vulnerabilidad, mediación comunitaria y resolución de conflictos, como hablaba Lucía antes. Pretender descargar todo este ámbito en la policía nos lleva irremediablemente a que no se asuma de forma compleja y profunda la seguridad. Despolicializar la policía significa, como hablaba Lucía, evaluar los efectos de las políticas públicas en relación con su impacto en seguridad. Hagamos aquello que sirve, aquello que tiene sentido que se hagamos. No busquemos recetas hechas a golpe de populismo basadas sin ningún tipo de evidencia, como reacción a la demanda vecinal ante cierto conflicto u otro. Por eso sostengo que este modelo de despolicializar ciertos aspectos tiene mucho sentido y es factible aquí y ahora. No es complejo, simplemente se necesita cierta voluntad y liderazgo político en hacer que las políticas de seguridad sean algo transversal y en medio minuto. En el ámbito concreto de esta gestión de la seguridad tenemos un problema muy grande, que es que la gestión de la seguridad ciudadana se entremezcla, se distorsiona con la política migratoria. ¿Por qué es el mismo cuerpo policial que asume la seguridad ciudadana, que asume las políticas migratorias? Separemos, despolicialicemos ese ámbito de los controles de extranjería. Si mañana la Policía Nacional deja de hacer controles de extranjería en la calle, eso sería optar a discusión, pero las políticas migratorias, las expulsiones, continuarían funcionamiento exactamente igual, se expulsaría al mismo número de personas, a los mismos países, de las mismas circunstancias. Esa es otra discusión para otra mesa que daría para mucho más. Pero nos permitiría que… O sea, el control migratorio no depende de los controles policiales en la ciudad. Eso nos permitiría desintoxicar, por decirlo de alguna forma, esa mezcla, que no hace más que incrementar las situaciones de discriminación. Y si separando estos ámbitos encontramos que continúan habiendo controles por perfil racial, entonces vayamos a ver cuál es el origen. ¿Por qué ocurre eso? Y a tratar con las medidas adecuadas. No digamos que se trata de controles de extranjería o que se están estas materias mezcladas, porque se acaban distorsionando. Sin más, lo dejo aquí y cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Cristina, por introducir fundamentalmente tres cuestiones principales. La primera, que has hecho mención, la complejidad del modelo de seguridad en el siglo XXI. La segunda cuestión, quizá que ha ocupado un foco importante, la criminalización de las migraciones y, por lo tanto, de las personas migrantes. Y, en último lugar, un concepto que yo creo que dará lugar al debate, que es el de despolicializar. En segundo turno tendrá la palabra Laia Serra. Laia Serra es abogada penalista, experta en derechos humanos, desde una perspectiva interseccional, especializada en género y diversidad, vinculada a la defensa de derechos fundamentales, la denuncia de malos tratos y la tortura y la violencia de género. Con varias publicaciones sobre estas cuestiones, cabe destacar discursos de incitación al odio, análisis de los derechos humanos y pautas interpretativas y directrices del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el límite democrático del uso de la violencia por parte de los cuerpos policiales. Laia, la palabra es tuya por tiempo de quince minutos. Estupendo. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar controlar los tiempos también como Cristina. Y, efectivamente, gracias por dar la oportunidad de discutir sobre discriminación e interseccionalidad en un contexto de seguridad pública. De todas maneras, yo creo que el debate, como se planteaba, es muy amplio. Quedarán cosas fuera, como el reto de la criminalidad en el ámbito virtual y demás. Otro día, si me invitáis, en una segunda edición estaré encantada de hablar de policía predictiva e inteligencia artificial aplicada a los sistemas de justicia, pero hoy vamos a hablar de discriminación, gestión de la diversidad y odio. He puesto en esta pequeña primera radiografía muy rápidamente el marco legal y la voy a pasar, pero siempre, cuando hay juristas en el público aquí en la fotografía del marco legal, aquí lo he traído. Y, en segundo lugar, una serie de materiales recomendados que, aparte de su referencia, nos dan como una cierta pauta histórica, vamos a decir, de cuándo se ha empezado a hablar o se ha empezado a protocolizar las actuaciones policiales en el ámbito de la diversidad de género, diversidad racial, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, tenemos informes del 2016, 17, es decir, relativamente reciente en comparación al hecho constatado de la diversidad de las sociedades. Es decir, estamos reaccionando tarde y, en general, mal y, por lo tanto, estamos generando un modelo de seguridad y, por lo tanto, igualmente una respuesta policial que no es acorde con la sociedad que tenemos. Primero, unas pequeñas pinceladas, porque yo creo que no tiene sentido hablar de modelo policial o, incluso, de gestión de determinadas situaciones sociales por parte de los cuerpos policiales, si no hablamos del concepto de seguridad. Y parece una obviedad, pero no lo es. Cuando estamos hablando de seguridad, es evidente que la lógica policial, la lógica de la criminalidad y la lógica de los derechos, de la convivencia, del ejercicio de ciudadanía, son dos polos opuestos en que no hay puntos de conexión demasiado a menudo. Y, por lo tanto, cuando estamos hablando de intervenciones policiales, por ejemplo, se hacen protocolos de gestión policial de la diversidad, pero no partimos de la evidencia que una gran parte de la privación o de la limitación del ejercicio de derechos de ciudadanía proviene de normativa, normativa como la ley de extranjería. Cristina hablaba de los controles y de innumerables situaciones que acababan restringiendo estos derechos. Lógicamente, también, cuando hablamos de este concepto de seguridad, no es solo una perspectiva de la indemnidad personal. Estamos hablando de comunidades que reivindican pertenecer y sentir la pertenencia a una comunidad. No podemos hablar de ejercicio de derechos si tú no eres reconocido como tal por la comunidad, más allá de la legalidad. Estamos hablando también, lógicamente, de respeto y de cercanía a las instituciones. Lamentablemente, hay un sector social importante en que el único contacto con las instituciones es el médico o la médica de cabecera, alguna ventanilla y el agente policial que la atiende o la intercepta por la calle. Y, por lo tanto, estas instituciones que acaban representando una lejanía importante que se vehicula luego en una respuesta social en la calle hacia la interacción con los cuerpos policiales. Estamos, lógicamente, también hablando de condiciones básicas, salud, vivienda, educación. Otro aspecto importante, y aquí el urbanismo de género es gran maestro de este abordaje, es la percepción de la seguridad. Demasiado a menudo se han edificado todas estas políticas públicas en base a estos índices de criminalidad en lugar de atender a la percepción de seguridad. No quiere decir con esto que hay percepciones que sean ajustadas o que sean fundamentadas, pero, al final, la percepción de la seguridad es la que va a hacer que tú salgas a la calle o accedas a un espacio o no. Y, por lo tanto, hay que tener en cuenta. Y, en esta percepción de la seguridad, normalmente no se ha preguntado a la ciudadanía cuáles son sus fuentes, sus temores, sus inseguridades que condicionan su día a día. Se ha hecho, como decía, desde el urbanismo de género, cierto análisis, pero a nivel de diversidad sexual, a nivel de diversidad étnica y demás, esta aproximación todavía no se ha hecho. Estamos hablando también de que esta percepción de seguridad depende de todos los recursos personales y comunitarios a los que se pueda acceder. Y, evidentemente, un agente policial para un grueso importante de la población no constituye un recurso o un recurso en el que se pueda pensar en primera instancia. Tenemos que pensar también en relación a cuál es la respuesta institucional. Cuando estamos hablando de modelo de seguridad, la ciudadanía tiene que sentir que sus situaciones importan. Cuando hay un ataque hacia, por ejemplo, una persona sin hogar en la calle, esto merece una respuesta institucional. Cuando hay un delito de odio, esto merece una respuesta institucional. Porque la seguridad que va a percibir este colectivo dependerá no solo de la buena o mala actuación de la gente en concreto que intervenga, o incluso de la judicialización del caso, sino de la respuesta institucional de que eso es importante, eso merece y hay recursos a los cuales acudir. Vamos a hablar también de la planificación de seguridad. Aquí, evidentemente, la prevención del crimen no solo depende de la política estrictamente policial, sino de un conjunto de elementos que tienen componentes sociales, tienen componentes económicos, tienen componentes de diseño y articulación del espacio y del territorio. Y, como citaba antes, el urbanismo de género nos enseña y nos da esta mirada para ver la no neutralidad de cómo está organizado el espacio público en muchos aspectos, iluminación, transporte, situación de hospitales, colegios, etcétera, etcétera. Esto genera también y tiene impacto en la percepción de la seguridad. Y luego, como decía, ¿quién es sujeto de las políticas públicas de seguridad? ¿A quién se está preguntando? ¿Quién importa? Tenemos en cuenta, por ejemplo, que hay distintas franjas de edad, juventud, madurez, que deben ser tenidas en cuenta también en estas políticas de seguridad. Tenemos en cuenta en las políticas públicas de seguridad, por ejemplo, personas con diversidad funcional dentro de su acceso al espacio público, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una deconstrucción también de quién es el sujeto que estamos colocando en el centro. Otro aspecto, y ahora voy a hacer una mención que sé que resultará política, pero forma parte de la ética de las izquierdas, y la reivindico, es el impacto de las políticas públicas que diseñamos. Por ejemplo, se está hablando últimamente, a raíz de distintas reformas legales que se proyectan, de introducir la penalización del acoso callejero. Es una reivindicación por un amplio sector de los feminismos. Pongo esto como ejemplo, no tanto para criticar la penalización del acoso callejero, sino para significar que la seguridad pública también tiene que tener en cuenta el impacto de las medidas que adoptamos en las distintas categorías sociales. Ya ha sido clarísimamente estudiado en distintos territorios europeos, como por ejemplo, la penalización del acoso callejero ha significado la criminalización de determinados sectores, y en última instancia incluso la interrupción de procesos migratorios que ha dejado fuera de la ciudadanía y ha acabado con expulsiones de personas que habían cometido esta infracción. Y, por lo tanto, un debate importante de qué consecuencias tiene sobre la diversidad de población las medidas que implementamos. Comprender la sociedad diversa. Cuando hablamos de comprensión de la sociedad diversa, antes de venir hoy estaba repasando protocolos, manuales y demás que reflejan. Vamos a abordar la diversidad social. Pero muchas veces está el análisis o el aterrizaje de la diversidad social no está mirando con unos ojos que están viendo proyectos de vida, que están viendo identidades, que están comprendiendo o, más bien, como mínimo, respetando identidades que pueden no comprender. Y con una ciudadanía que puede no tener los mismos valores y las mismas costumbres, pero están aquí y tienen derecho a ejercer la ciudadanía. Y, por lo tanto, de alguna manera, a veces se generan ciertas dinámicas de agentes policiales que son custodios de la moralidad, de los valores, de las costumbres de aquí, de manera consciente o de manera inconsciente. Muy bien. Luego, como decía, se está pensando también en las actuaciones policiales. La vocación de servicio aparece en todos los códigos éticos y demás. Pero, ¿qué pasa con el abordaje? ¿Qué pasa con el ser destinatarios de la cohesión social? ¿Es realmente un objetivo de las intervenciones sociales policiales, quiero decir? ¿La cohesión se prima dentro, cuando hay el diseño de una intervención? Primamos la seguridad, primamos la cohesión. ¿Tenemos en cuenta las consecuencias que va a desencadenar a corto, medio o largo plazo una determinada intervención sobre estos sectores? ¿Vamos a escalar el conflicto? ¿Lo vamos a desescalar? Y, por lo tanto, también una serie de necesidades de seguridad, lo ha comentado, no una seguridad general, sino unas demandas de seguridad especiales según categorías sociales. Y luego, evidentemente, tenemos que pensar que la gestión de la diversidad quizá debería pasar por mea culpa de entrada y reconocer que existen toda una serie de desconfianzas, de errores y de agravios que realmente son vigentes. ¿Cómo podemos estar hablando de implementar protocolos de diversidad, de gestión de la diversidad, cuando, por ejemplo, aparecen titulares en los que hay persecuciones policiales hacia manteros y otras colectividades, efectivamente, que acaban generando unos perjuicios evidentes? Y, por lo tanto, cuando hablamos de modelo, tenemos que tener en cuenta que no tiene ningún sentido hablar de gestión de la diversidad si no incorporamos de entrada un modelo de derechos en los cuerpos policiales. Parece novedad, pero, insisto, no lo es, porque si no primamos los derechos, ninguna diversidad va a acabar siendo reconocida. Una pequeña pincelada sobre los cuerpos policiales y voy a hacer luego una última inmención sobre la gestión de los delitos de odio. Cuando hablamos de los cuerpos policiales, es evidente, como decía, que en todos los códigos éticos de la Policía Nacional, europeos e internacionales, se habla de respeto, de vocación, de servicio, de no discriminación. Pero, de alguna manera, son pocos los estándares que plantean que los cuerpos policiales deben legitimar sus intervenciones, lógicamente, en base a la confianza. Y la confianza de la comunidad es algo que se gana en cada intervención. Y, por lo tanto, no tiene, estamos empezando la casa por el tejado, no tiene ningún sentido hablar de gestión de diversidad si no hay un vínculo con las comunidades en las que interviene ese cuerpo policial. Una legitimidad también que proviene por la diversidad dentro del propio cuerpo policial. Estaba repasando estadísticas de la Policía de Londres, donde hacen unos escalafones con gráficas en función de los niveles de mando, qué diversidad hay, cuántos idiomas se hablan, cuántos orígenes están representados en la comunidad policial. Y es evidente que una policía diversa va a tener una legitimidad de acción muy diferente a la hora de intervenir en la gestión comunitaria. Como decía, vínculo con la comunidad. ¿En qué espacios los estamentos policiales se encuentran con las comunidades? ¿Trabajadoras sexuales, gente de distintas procedencias, adolescentes, para intercambiar y entenderse y generar un diálogo que sea contributivo, que contribuya a la creación de este modelo? Estamos hablando también de formación en diversidad. La formación en diversidad no quiere decir que, en general, lamentablemente, y eso sucede mucho con los delitos de odio y con la violencia de género, se puede estar viviendo desde determinados sectores una sensación de imposición ideológica en las políticas públicas. Y esto es un problema. Imponer, seducir, convencer son términos que deberían dar lugar a un debate más profundo. Y, como decía, una policía que impone, una policía que obedece órdenes o una policía que resuelve. Son modelos distintos. Durante la pandemia hemos tenido ejemplos en todo el Estado, de cuáles han sido las intervenciones comunitarias de los cuerpos policiales. No se escapa ni uno. La policía local, de aquí, de ahí, la Franza, los Mossos y el de más allá. Y, por lo tanto, esto nos debería hacer reflexionar, precisamente, de qué recursos están teniendo estos cuerpos que han gestionado estas situaciones de esta manera. Acabo con esta diapositiva y sé que me debe quedar un par de minutos como mucho. Como decía, nos vamos a los estándares internacionales, recomendaciones internacionales, por ejemplo, las del relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura en gestión de orden público y demás precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Poco a poco se ha ido incorporando la lógica que la planificación policial, de todo tipo, estoy hablando de orden público o de identificaciones en la calle, debe incorporar los derechos humanos para minimizar el impacto en los derechos en toda esta serie de ítems que diseñan la fórmula que en ese momento se va a aplicar. Pero la integración de la diversidad no se está teniendo en cuenta. Recuerdo en Barcelona, hace dos, tres, cuatro años, en que existen un montón de manuales de estos de la sociedad civil, de Conoce tus derechos a nivel de identificación, registros corporales y demás. He colaborado en la edición de varios, pero uno muy interesante fue el que me encomendaron hace tres, cuatro años, cuando el colectivo LGTBI y, concretamente, Trans en Barcelona, me dijeron, Laia, no hay ninguna guía de autodefensa frente, vamos a decir, las actuaciones policiales que incorpore la diversidad corporal. ¿Qué pasa con los cacheos? ¿Qué pasa con las celdas? ¿Qué pasa con tu nombre? ¿Qué pasa con un agente policial que no identifica tu género y no sabe cómo tratarte? ¿Qué violencia? Y yo he atendido casos de estos en que, realmente, el desconocimiento sobre el trato a dispensar a una persona ha desembocado en situaciones de violencia. Pues hicimos este anexo sobre diversidades corporales en las intervenciones policiales. Y con esto termino con… No voy a entrar en la rendición de cuentas y mecanismos de control. Cristina lo ha tocado y seguro que es conocido y, a lo mejor, mis compañeros podrán complementar. Dos últimas pinceladas sobre la gestión de los delitos de odio. Evidentemente, y quiero apelar a la responsabilidad, recuerdo muy cercanamente el crimen de Samuel en que los cuerpos policiales inmediatamente hicieron una gestión comunicativa en la que se negó que eso era un crimen de odio. Eso fue una irresponsabilidad. ¿Lo será o no lo será? Ya veremos la investigación judicial, cómo se desarrolla y cómo prospera. Puede no serlo, puede serlo. Pero el hecho de que un cuerpo policial cuestione el hecho de que haya un componente discriminatorio en un crimen de odio, esto genera un daño hacia la colectividad, en este caso LGTBI, tremenda. Esto no puede volver a pasar. Y, por lo tanto, cuando hablamos también de seguridad pública, tenemos que hablar de la comunicación que hacen los cuerpos policiales y las instituciones en general para explicar, para justificar las intervenciones que se hacen en un determinado momento, sea en odio, en orden público, en donde sea. Y, por lo tanto, esta comunicación institucional, que forma también parte del respeto de los derechos y también de la reparación, porque luego los procesos prosperan o no, pero el reconocimiento institucional también está ahí. Luego, ¿cuál es el lugar de las víctimas y de la comunidad cuando se investiga, cuando se dan crímenes? ¿Cómo se involucra este saber de los colectivos en la gestión del orden público? ¿Sean colectivos LGTBI, de personas sin hogar y otras realidades culturales? ¿Se está preguntando qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo bien y, sobre todo, en qué se puede mejorar? Esto es importante. Y, respecto de los delitos de odio, tenemos que ser conscientes, y así es, que hay determinados delitos con un alto componente ideológico. Basta ya de la ficción de la neutralidad del Estado. No existe la neutralidad del Estado y que, en términos comunicativos y en términos de gestión pública, todavía se esté pretendiendo esto, no puede ser. Y, cuando hablamos de delitos de odio, planteo, y lo voy a decir, cómo estamos gestionando, por ejemplo, el hecho de que se estén instrumentalizando determinados delitos de odio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la denuncia de la Asociación de Hombres Maltratados contra el monólogo de Pamela Palenciano? ¿Qué pasa con las denuncias de funcionarios de prisiones contra criminólogos y profesores que, en una tertulia televisiva, afirman que en una determinada comunidad autónoma existe tortura? ¿Cuántos procesos judiciales se están emprendiendo los sindicatos policiales y otros cuerpos funcionariales? Lo digo porque, precisamente hoy, el Parlamento Europeo acaba de aprobar el informe contra las slabs, la litigación abusiva contra la participación ciudadana y la crítica social. Esto también forma parte de la seguridad pública, la responsabilidad en la utilización de los procesos legales en términos corporativos. Termino con esto y haciendo una última mención, porque hoy es 11 de noviembre y en el 2007 Carlos Palomina fue una víctima de un delito de odio y necesitaba decirlo. Gracias. Muchas gracias, Andaya. Ahora después, si no, en el turno. Ha puesto encima de la mesa realmente cuestiones muy relevantes que yo creo que dan, para tirar más que un hilo, una auténtica trama. La relación entre las lógicas de seguridad y la percepción de la inseguridad, la importancia de la creación de tejido social y vínculo comunitario, la articulación del espacio público, el respeto de las instituciones hacia la ciudadanía y de la ciudadanía hacia las instituciones. Ha puesto, de algún modo, en cuestión el axioma que planteaba Max Weber del uso legítimo de la violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La legitimidad de las intervenciones policiales es algo que se gana en interacción con la ciudadanía. La cuestión de los sujetos de las políticas públicas y el impacto que tienen las políticas de seguridad en las comunidades. Y, por último, la cuestión relacionada con los delitos de odio. A continuación, tendrá la palabra David Martín Habanades, que es consultor experto de la Red de Ciudades Interculturales y de la Oficina de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, inspector de la Policía Local de Fuenlabrada, graduado en Derecho por la UNED y máster en Derechos Humanos, democracia y globalización en la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias. David Martín, la palabra es tuya. Igualmente, por tiempo de 15 minutos, igual que tus compañeras. Muchas gracias y buenas tardes. Voy a ver si en 15 minutos soy capaz de sintetizar todo, porque me gustaría matizar algunas de las cuestiones que he escuchado, pero eso lo intentaré dejar para el final. Bueno, estamos hoy hablando, o me pidieron que hablara, sobre gestión de la diversidad y fuerzas y cuerpos de seguridad. Voy a empezar ya por el título matizando, de seguridad no del Estado o solamente el Estado, si entendemos por Estado todas las Administraciones que componen el Estado en su conjunto. Porque jurídicamente, cuando hablas del esfuerzo y cuerpo de seguridad del Estado, te estás dejando fuera a las policías locales y a las policías autonómicas. Entonces, bueno, el primer matiz. El segundo es también tener en cuenta que el lenguaje hace ideología y yo creo que eso estamos todas y todos aquí de acuerdo. Entonces, lo primero que empezaría ya es a cambiar el discurso de fuerza y cuerpos de seguridad y empezar a adaptarlo a servicios policiales. Porque si ya de entrada marcamos como fuerza y cuerpo lo que yo entiendo que es un servicio a la ciudadanía, que es la policía, pues seguramente estemos generando una percepción, incluso por dentro de los propios componentes que en la mesa anterior ya ha salido, pues esta mentalidad de guerrero, esta mentalidad de protector, esta mentalidad de salvador del estatus quo. Y ahora engancho con esto del estatus quo y es que históricamente los servicios policiales o las policías somos unos mantenedores del estatus quo de los gobiernos o de los poderes y eso no nos lo vamos a poder quitar nunca. O sea, independientemente del poder que esté y de la manera de poder que esté, siempre históricamente hemos sido los defensores de ese poder. O sea, esta idea de orden público, de no alteración de la situación, de mantener la situación, pues nos hace que en ocasiones tengamos, bueno, algunos sobre todos, podemos tener incluso objeciones de conciencia de cómo aplicamos la norma para ese mantenimiento del estatus quo de que nos altere o que la disidencia al poder se tenga que controlar. Y por no irme más para allá, voy a empezar también con lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Porque aquí decimos protección de la seguridad, protección del orden público, protección, protección. Bueno, pues al final tenemos un mandato constitucional que es proteger el libre ejercicio de derechos y deberes fundamentales. Ya está. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar lo que queramos. No tanto de la seguridad, porque la segunda parte es la que nos agarramos ahí como un clavar diente, que es garantizar la seguridad ciudadana. Y en 104 nos olvidamos de la primera parte, que es proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Hasta tal punto que somos víctimas de nuestras propias dinámicas históricas. Es decir, es curioso como las policías donde el movimiento social ha sido más reivindicativo tienen unidades de control de masas o antidisturbios, como las queramos llamar, con entrenamientos y metodologías mucho más agresivas que aquellas sociedades donde el movimiento reivindicativo no ha sido tan movido. Quiero decirlo esto. Lógicamente, la lucha contra la dictadura aquí en España, astilleros, mineros, la reconversión industrial hacen que los servicios policiales en España hayan adoptado una metodología a la hora del control de masas diferente a, por ejemplo, al Reino Unido, que el primer cóctel molotov que se vio en el Reino Unido fue tras los disturbios del barrio de Brixton en el año 81, creo que fue. Entonces, eso también tiene que ver que cómo somos, somos parte de nuestra sociedad. Digo las policías. Cuando, en mi caso, yo me empiezo a plantearme el tema de la gestión policial de la diversidad, que aquí es curioso que se habla ya recurridamente de gestión policial de la diversidad, no quiero echarme flores, pero creo que yo soy el primero que acuña ese término porque lo fusilo. O sea, yo lo he copiado y no lo he copiado en ningún libro español. Le he hecho benchmarking de la policía de Toronto, que es la primera policía que yo conocí que hacía algo en este sentido. Estamos hablando de Toronto, una ciudad donde más del 50% de la población es no nacida en Canadá. Con lo cual, imaginemos cómo es la diversidad en ese sentido. ¿Qué quiero plantear con esto? Es que cuando yo intento, cuando se intenta ver que si nuestra principal misión de trabajo es proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales, yo percibo que estos derechos y libertades fundamentales han sido redactados también por un bloque hegemónico. Es decir, un hombre, mayoritariamente, no voy a decir yo cuando aparece el término mujer en los derechos humanos y demás, por un hombre católico, heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de caucásico-mediterráneo lo recalco mucho porque yo en el Reino Unido no soy blanco o europeo y los propios policías me catalogan como europeo del sur por el tono de mi piel. O sea que, bueno, esta cuestión que son los que dictan las normas y nos dicen que tenemos que proteger los derechos, yo veía que había determinados grupos o colectivos dentro de la sociedad en que su proyecto vital no era igual garantizado por los servicios policiales que el resto. Y desde ese planteamiento entendí que había que hacer una visión diferente o una actuación diferente desde los servicios policiales para la protección de los derechos de estas personas con una interseccionalidad multivariable. Es decir, no estoy hablando de un grupo en concreto, aunque aquí lo sectorizamos, que es ya nuestro gran error sectorizarlo, en una identidad puede haber múltiples variables en los que pueden ser vulnerabilizados. Y uso esta palabra también porque no me gustan vulnerables. Son personas vulnerabilizadas porque dependiendo de una misma identidad en qué sociedad la coloques, puede ser empoderada o vulnerabilizada. Es decir, una persona musulmana en un país donde la religión mayoritaria es la musulmana no va a estar tan vulnerabilizada como la homofobia que puede subir en países como Francia, como en España, como en otros países, donde últimamente, y sobre todo a raíz del 11-S, estamos moviendo mayores ataques a los colectivos de las personas musulmanas. Y yo en estos 15 minutos también quería decir el cómo, porque yo eminentemente no soy académico, yo he teorizado de esto mucho, pero yo lo quiero llevar a la práctica y quiero plantear el cómo. Aunque aquí en muchas ocasiones se han planteado muchos de los debates que se tienen que poner en marcha para cómo podemos hacer esto, yo he intentado evolucionarlo algo más allá. ¿Por qué he intentado evolucionarlo algo más allá? Pues porque se intentó plantear en principio el abordaje de los delitos de odio como tal, conceptualizándolo aquí en España, porque antes de la reforma del Código Penal con la nueva redacción del 510 estaba muy difuso, pero he llegado a comprender que el debate de los delitos de odio está muy contaminado. Y está muy contaminado porque el concepto jurídico de delito de odio, el concepto que marca la OSCE, que es un concepto estadístico, y el real, de donde surge, que es un término periodístico nacido en Estados Unidos, no coinciden. Y esta no coincidencia entre lo jurídico, lo estadístico y lo periodístico hace que hablemos de delitos de odio hacia los toreros, hablemos de delitos de odio hacia la policía, hablemos de delitos de odio hacia determinados grupos o colectivos que tienen una situación de poder suficiente y que no tienen ninguna relación de opresión con ningún otro grupo. Con lo cual, este es un poco el planteamiento que quiero hacer yo ahora, que planteo yo con la comisaria de Derechos Humanos y que estamos trabajando en un manual para todos los países miembros del Consejo de Europa, es una policía basada en la protección de derechos. ¿Y por qué queremos cambiar este giro de perspectiva? No sé cuánto me queda, pero lo voy a intentar decir muy rápido. Porque la policía históricamente ha hundido sus raíces en dos variables desde su génesis. La policía nace dos hechos históricos que todos conocerán. Uno es la revolución industrial y otro es la esclavitud. Los negros libertos en Estados Unidos tenían que, de alguna manera, controlar esos movimientos y demás, sobre todo para mitigar la crisis económica que supuso en el sur de Estados Unidos, de los estados del sur, el que no tenían esclavos para las plantaciones de algodón. Y lo primero que hicieron fue penalizar el no tener oficio ni beneficio. O sea, el deambular por la calle generabas una infracción penal. Esa infracción penal te mandaba a la cárcel y la cárcel lo que hacían eran trabajos forzados e iban a las plantaciones de algodón, precisamente para mitigar la crisis económica. Pero, claro, ¿quién es el encargado de localizar a estas personas que no tienen ni oficio ni beneficio y que están deambulando? Pues unos cuerpos que, bueno, en principio empezaron a ser privados, luego ya empezaron los municipios a dotarlos de recursos y, al final, fueron públicos. Lógicamente, enteréis que después de la guerra de secesión y después de la abolición de la esclavitud, ¿quiénes no tenían ni oficio ni beneficio? Deambulaban por las calles, los afrodescendientes en Norteamérica. Esa es la génesis ahora mismo de ese distanciamiento que hay entre policía y afrodescendientes en Estados Unidos. Aquí en Europa, ¿dónde fue? La repulsión industrial. La repulsión industrial pasamos de tener un sistema de gremios, de manufactura, en el que yo con mi trabajo ofrezco mis servicios y demás, a una relación de patrón y clase trabajadora. Cuando la clase trabajadora empieza a demandar sus derechos, pues el poder, la burguesía, intenta también plantear algún tipo de control a estas demandas. En inicio se realizó con el ejército, pero hay un hecho concreto, si tienen interés, que ocurre en Manchester, el desastre de Peterloo, en donde el ejército británico carga contra la masa, sobre todo sufragistas y obreros, y ahí, bueno, pues lógicamente combaten a la sociedad civil como combate un ejército que es a base de cargas y de disparos y hubo muertos y demás. Ahí salió un señor, Robert Peel, que crea la Policía Metropolitana de Londres, como una policía más cercana a la ciudadanía y que tiene otros parámetros para manejar estos conflictos. Pero al final estamos hablando del control de la clase trabajadora. Por parte de la burguesía o del poder instaurado. El otro elemento de traslado de estas dos maneras de hacer policía es el colonialismo. O sea, estos países europeos, Francia, Reino Unido, España como grandes potencias coloniales, Bélgica, en menor medida Alemania y Estados Unidos también, pues trasladó esta manera de hacer policía a todo el mundo. Y esto es lo que tenemos y es la historia que ahora mismo manejamos y es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo es la manera tradicional de hacer policía? Pues en un modelo jurídico-penal punitivista como es el que tenemos en la actualidad, la manera de hacer normal policía con un rol muy hollywoodiense de policía es salir a pescar. Es decir, salimos a pescar infractores. Los policías, la mayoría de los recursos policiales es pescadores, que se ponen un uniforme o nos ponen, yo me lo pongo porque yo también patrullo todavía, y salimos a pescar. Pero encima no pescamos como un pescador submarino, con un arpón que sabe qué pieza va a pescar. No, pescamos de arrastre, cogemos todo, vamos pescando, vamos pescando y ahí funcionan, lo que seguramente hablará Josep después, nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestra experiencia personal, todos estos insumos que a través de medios de comunicación y nuestra propia experiencia vital y de sociabilización y nuestra experiencia profesional se han ido reforzando, marcando a determinados grupos o comunidades como potenciales infractores. Esto un resumen a grandes rasgos. ¿Cómo podemos solventar esto? Cambiando la organización y cambiando el enfoque. Vamos a dejar de pescar y vamos a empezar a proteger. Vamos a dejar de buscar infractores y vamos a empezar a proteger. Busquemos los infractores cuando hay un hecho, no buscar por buscar. Esto tan perverso de un control aleatorio de seguridad, un control preventivo. Un control preventivo tiene poco de preventivo y poco de aleatorio, porque es muy sesgado, nada aleatorio y poco preventivo. Cambiemos el foco, giremos el prisma de hacia dónde tenemos que apuntar la mayoría de nuestros recursos. Dediquémonos a proteger derechos. ¿Qué derecho vamos a proteger? Vamos a empezar con los colectivos o los grupos sociales que tienen más dificultad a la hora de desarrollar su proyecto vital por la religión que procesen, por el color de su piel, por su cultura, por su identidad de género, por su orientación sexual, por su situación socioeconómica, el sinogarismo, etcétera, etcétera. Cuando tú trabajas con personas sinogaras y les dices que tienes derecho a denunciar, lo que estás haciendo es dar un paso adelante para su inclusión de nuevo en la sociedad. En el momento que se siente sujeto de derechos, estás dando un paso adelante. Cambiemos la forma de reclutar a la policía. Dejemos de buscar policías fuertes, altos y fornidos o fornidas para buscar capacitaciones que tengan que ver más con determinadas habilidades sociales, inteligencia emocional, capacidad de mediación en la resolución de conflictos. Busquemos también que la policía sea un reflejo de la sociedad en la que sirve. He visto que antes marcaba la carta de Rotterdam y tres bibliografías en las que yo he participado, con lo cual estoy casi más nervioso porque me haya salido por ahí que por lo que voy a exponer. Mecanismos de control sin participación de policía, es decir, que la policía no controla a la propia policía, que es lo que ocurre en la actualidad. Comité de ética, que haya personas que confronten los valores que pueden tener los policías a la de hacer cumplir la ley. El cambio de organización, la policía comunitaria, desde mi punto de vista, como el mejor modelo para realizar el abordaje de este nuevo prisma, o este paradigma, este nuevo enfoque de hacer policía. Y, por último y a cabo, una alerta muy grande. Cuidado con la inteligencia artificial y cómo está entrando en los servicios policiales. Es decir, ahora mismo la inteligencia artificial está en manos de empresas privadas. Es el mayor avance en seguridad que ha dejado de estar financiado por Estados, sino que son empresas privadas las que están manejando la inteligencia artificial con un sesgo discriminatorio enorme, por el mero hecho de que está basado en los sesgos que hemos tenido todos los policías y todas las sociedades hasta ahora. Y seguramente luego haya más debate y que pueda matizar más cosas. Y no quiero quitar más tiempo a Josep. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, David. Si me permiten, subraya algunas cuestiones, que es la centralidad de la protección de derechos y libertades fundamentales por parte de los cuerpos policiales, la relación entre vulnerabilidad ligada al contexto social y político, la distinción interesante entre tres campos conceptuales y discursivos en relación a la definición de delitos de odio, el campo jurídico, estadístico y periodístico, la relación entre el ejercicio policial y el control de la población, control de las poblaciones, la función puesta entre muchas comillas que tendrían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de mantener el estatus quo, el debate que ha salido anteriormente también sobre los estereotipos incorporados en las fuerzas policiales, la selección de los profesionales y, por último, la ligazón entre el uso de tecnologías, de la información y, especialmente, la inteligencia artificial, hasta qué punto es inteligente, no inteligente, y la comercialización y privatización de la seguridad ciudadana. Por último, en último turno, tiene la palabra Josep Oulet, que es periodista colaborador en diferentes medios de comunicación, activista antirracista, trabaja para la organización Rights International Spain, analizando el uso que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del perfilamiento racial y es coautor del informe Bajo sospecha, impacto de las prácticas policiales discriminatorias. Josep, tienes la palabra igualmente por tiempo de quince minutos. Vale, bueno, quiero empezar primero de todo agradeciendo la invitación y la cesión de palabra para los temas que, o el tema que traigo yo, que, bueno, seguro que vais a escuchar cosas que ya han dicho las compañeras y los compañeros de la mesa, pero, bueno, yo voy a ser mucho más concreto en mi exposición. Como ha dicho compañero, estoy aquí en nombre de Rights International Spain, que es una organización que se dedica a la defensa de los derechos y las libertades fundamentales y, en concreto, en los últimos años hemos venido trabajando desde el área de no discriminación en la erradicación de lo que se ha nombrado aquí varias veces, que es el perfilamiento racial. Y en eso, como digo, voy a centrar mi tiempo sobre todo. En este sentido, hemos venido trabajando y desarrollando, intentando sensibilizar sobre una práctica que está extendida en todos los cuerpos policiales y que tiene consecuencias en los derechos y las libertades fundamentales de las personas que no son blancas. Hemos hablado así por encima de la pandemia, ¿no?, pero por poner… Bueno, eso es buena señal, ¿no?, porque estamos en la fase final quizá de esta crisis sanitaria, afortunadamente, no pueden decirlo los mismos otros territorios del subglobal, pero ha sido un ejemplo, ¿no?, para ver de nuevo quienes son quienes mayoritariamente sufren más las consecuencias de las crisis y de las crisis derivadas de otras crisis, ¿no? En este caso, de la crisis económica, social, derivada de una crisis sanitaria, ¿no? Durante los peores momentos de la pandemia, me estoy refiriendo a los estados de alarma, desarrollamos una investigación acerca de cómo estaba afectando las políticas que se estaban desarrollando sobre las personas migrantes y las personas racializadas. Esta es una investigación que desarrollamos con el equipo del diseño afrodescendiente. Y, bueno, al final, lo que, entre las muchas consecuencias de este informe que se llama racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España, pues pudimos observar como algo que veníamos alertando desde las organizaciones antirracistas y en defensa de los derechos fundamentales, ¿no?, que es en un contexto de fuerte presencia policial, incluso militar, algo de lo que ya estábamos alertando, pues se iba a exacerbar, ¿no?, y estamos hablando de los controles por perfil racial, ¿no? Así rápidamente, algunos de los datos que recogimos es como esta investigación que realizamos con cerca de un centenar de organizaciones de toda España, pues, bueno, los datos nos remitían que el 70% de las personas que habían denunciado pues señalaban que habían sido identificados por su condición racial y que, además, muchas de esas identificaciones acababan en malos tratos policiales, ¿no?, en abuso policial. Se ha dicho, ¿no?, pero, bueno, cuando hablamos de perfil racial estamos hablando de una práctica endémica, no lo digo yo como persona que lo sufre o que lo ha sufrido, sobre todo antes, ¿no?, sino que es así como lo definió Naciones Unidas tras la visita de su grupo de expertos a España en el 2018. Y, bueno, creo que todos sabemos un poco en qué consiste esta práctica, así que no hace falta volver a definirla, ¿no? Pero sí que es importante señalar que quizá darle un enfoque más europeo, ¿no?, al debate que estamos dando hoy aquí porque, por ejemplo, en el tema del perfilamiento racial entran en juego, entran en el debate otras implicaciones sobre políticas que no únicamente se dictan en España, ¿no? Porque, además, la perfilación racial por parte de las policías en España no es un problema solo de España, es un problema a nivel europeo. Y así lo han dicho los organismos, ¿no?, como además de ser una práctica generalizada está muy extendida. Y aquí hago, me gustaría incidir en la falta de transparencia acerca de la labor policial en las actuaciones que desarrollan en el día a día el funcionariado público que pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Y que, si podemos hablar de la existencia de las paradas por perfil racial, más allá de las denuncias de particulares y de organizaciones antirracistas, es en base a investigaciones y datos de universidades, de particulares, de organismos y de organizaciones que recogen esos datos que el Estado se niega a recoger por un hecho básico, ¿no? Sería reconocer las propias actuaciones discriminatorias, que es un error, porque, si no, no puedes ver dónde estás fallando y dónde aplicar esas políticas necesarias para revertirlas, ¿no? O sea, que no hace falta que hablemos de datos. Si alguien los quiere, luego podemos, en la conversación o en la parte final de esta ponencia, las fuentes, ¿no? Pero sí que es importante hablar de las consecuencias, ¿no? Aquí se han nombrado algunas de las consecuencias acerca de las expulsiones, las deportaciones que conlleva o la dificultad a la hora de regularizar la situación de una persona que lleva aquí, por ejemplo, toda su vida o no, necesariamente. Pero se habla poco también de las consecuencias físicas o psicológicas y de identidad, ¿no? De cómo las personas que no somos nacidas en España construimos nuestra identidad en base a que se nos define como no españoles por la forma en la que las instituciones nos señalan o nos construyen, ¿no? Y yo creo que eso es algo súper importante a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? Hace poco, no sé si os ha llegado, pero hace poco hubo un control de identidad en un barrio de Madrid y la persona que lo presenció fue el presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o étnica que es Antúmito Asige que se acercó al control y le preguntó al jefe del operativo policial el motivo de la identificación de la persona negra a la que estaba identificando y el jefe del operativo policial le argumentó que se controlaba los perfiles de color porque son más propensos al crimen, ¿no? Entonces, tenemos un jefe de un operativo policial, no un policía, un agente cualquiera, el jefe de un operativo policial argumentando una actuación policial en base a una información que no es cierta y que genera unas consecuencias sociales, ¿no? Porque esto es algo que además he aprendido de dos policías como son David y David, ¿no? Que la policía construye, redefine lo que es la seguridad, ¿no? Entonces, si el resto de la población está viendo como un agente de policía identifica a determinadas personas, está redefiniendo su concepción de la seguridad y quiénes son los elementos que generan inseguridad dentro del espacio público, ¿no? Y por eso yo creo que también es importante, agradecía mi presencia aquí, porque yo creo que también es importante hablar de terraza, ¿no? No de constructo biológico, sabemos que esa es una premisa que está ampliamente superada, sino como constructo social, político, que tiene consecuencias materiales y simbólicas, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención como un informe de Naciones Unidas del año pasado, que se llamaba, que partía, venía a raíz de las protestas a nivel mundial, o el asesinato de George Floyd, como colocaba a España como el segundo país que más veces había vulnerado los derechos de las personas afrodescendientes, solo por detrás de Estados Unidos, ¿no? O como recientemente, ¿no? La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Basel, señalaba que es importante acabar con la impunidad policial y, más importante todavía, es reconocer el racismo sistémico. Porque si algo sucede con esta práctica de la que estamos hablando hoy aquí, es su negación sistemática. Y hay muchos ejemplos del director, por ejemplo, de la policía, aquí mismo creo que en una comisión de la seguridad, respeto a una diputada que no existía eso del perfil racial ni el racismo institucional, que él no lo podía permitir, que es un error de base concebir que el racismo es algo que depende de una persona, de un individuo, ¿no? Entonces, yo creo que si somos incapaces de localizar el problema, de reconocer el problema, es muy difícil que seamos capaces de abordarlo. Y, en este sentido, en el Día Internacional contra la Discriminación Racial emitimos una carta desde Rice International Spain apoyada por más de 100 organizaciones de toda España en la que, bueno, pues, iba dirigida al interior y le pedíamos que abordara la discriminación racial dentro de los cuerpos policiales y el perfilamiento racial. La respuesta, bueno, os la podéis imaginar, no existe eso del perfilamiento racial y lo que más dolió, quizá, bueno, no dolió, pero lo peor es la falta de voluntad a la hora de sentarse a dialogar con una sociedad civil que le está pidiendo espacios de diálogo y de gestión de la forma en la que el Estado se relaciona con una parte de su población, porque una de las formas en las que el Estado, el Gobierno, sus instituciones se relacionan con las personas migrantes y racializadas es profundamente policial. Y también, una de las cuestiones que hace mucho desde las instituciones es intentar desviar el debate. Se les pregunta acerca del perfilamiento racial o del racismo institucional y la respuesta suele ser que ya se está trabajando suficiente en los delitos de odio. Y si bien es verdad que el perfilamiento racial y los delitos de odio están vinculados, pues, porque al final lo que estamos diciendo, esa criminalización que genera a nivel social que una gente esté identificando determinadas a las personas, se asocia con la delincuencia, con el crimen y eso, pues, eso exacerba, ¿no?, quizá los delitos de odio y a la inversa, ¿no? Pero la existencia del perfilamiento racial, el problema cuando las instituciones señalan a la sociedad que es lo que hacen al señalar los delitos de odio es que no reconocen el problema de base que es la discriminación racial dentro de sus actuaciones y de las actuaciones de las instituciones de las que dependen. Entonces, ¿cómo se ha hablado aquí, ¿no?, de la cuestión de la legitimidad y de la confianza, cómo una persona que sufre esas discriminaciones va a acudir a denunciar este tipo de prácticas si las propias instituciones ni siquiera las reconocen, ¿no? Creo que, bueno, ya estoy a punto de acabar mi tiempo, pero me gustaría ser también propositivo, ¿no? Creo que algunas de las cuestiones que voy a decir están desarrolladas en alguno de los informes de David y de otros compañeros, pero no queda de más repetirlo, ¿no? Se necesita reformular el marco legal que establece qué es el perfilamiento racial, definir explícitamente o prohibirlo y establecer criterios de control policial que se basen en sospechas razonadas, ¿no? Para cumplir con los estándares legales internacionales se debe promover una norma que, en primer lugar, defina y prohíba específicamente la elaboración de los perfiles étnicos raciales como una forma de discriminación policial y, en segundo lugar, que incluya las garantías en las prácticas de identificaciones para evitar esas actuaciones arbitrarias. Otra de las cuestiones es la recogida de datos. Necesitamos datos para saber cómo están actuando la policía, lo he dicho antes, ¿no? Y por eso creo que se ha dicho ya, ¿no? En los PIPE y los formularios de inscripción policial en los que RIS tuvo el placer de participar asesorando y que tuvo el placer de trabajar con compañeros como Jaro y como Gonzalo, me alegro de verte, Gonzalo, por cierto, cómo ese tipo de formularios son necesarios para conocer qué está haciendo nuestra policía, para saber sobre quiénes está actuando y para saber qué resultados tienen esas actuaciones, porque los resultados de esos formularios nos sorprenderían y por eso, porque nos sorprenderían, entendemos que se acabara con ellos como se hizo en el proyecto piloto de Ciudad Lineal con unas fuertes resistencias policiales y denuncias de sindicatos por todos lados, ¿no? Si no hubiera un miedo, no se harían esas presiones, ¿no? Y por último, creo que lo ha dicho David y lo ha dicho también alguna compañera más, necesitamos mecanismos de supervisión independientes a la actividad policial que partan de la sociedad civil, que permitan detectar, monitorear, facilitar los recursos a las personas para que denuncien y que no dependan únicamente de las instancias o de las instituciones policiales, ¿no? Y nada, para finalizar, pues desde RIS nos ponemos a disposición de quien esté dispuesto a trabajar en esa línea y facilitar el conocimiento y los recursos que hemos estado trabajando desde estos últimos años. Muchísimas gracias. Igualmente, agradecer también a Yousef, creo que ha puesto encima de la mesa un tabú, si me permitís, en esta cámara, él precisamente ha remarcado que fue en esta misma sala donde se produjo una declaración del director general de la policía que tenía que ver precisamente con cómo los prejuicios y estereotipos incorporados en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado construyen percepción de inseguridad y hablando directamente del racismo institucional, el racismo institucional está en la práctica totalidad de las instituciones del Estado, pero hoy estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y así hay que señalarlo. La cuestión de la transparencia institucional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vinculado precisamente a esta última cuestión que planteaba quien vigila a quien nos vigila, quien controla a quien nos controla, creo que es muy importante la dimensión del impacto psicológico de las interacciones policiales es otro tema a destacar, la reforma del marco legal importante en un ámbito político precisamente como el que estamos hoy y el carácter multinivel de las políticas antirracistas se le ha hecho mención especial al ámbito europeo. Paso la palabra a Laia que quería hacer alguna puntualización sobre la noción de discriminación. Gracias. Si se puede proyectar la diapositiva es que he olvidado mi última diapositiva que casualmente hablaba sobre la discriminación ejercida por los cuerpos policiales y enlazando precisamente con la mención de Yousef solo una última pincelada porque he agotado mi tiempo pero me parece importante. Cuando planteamos procedimientos judiciales por prácticas discriminatorias por los cuerpos policiales sistemáticamente la respuesta institucional y judicial es no os estáis equivocando él no quería discriminar y precisamente creo que va siendo hora de superar esta concepción vamos a decir intencional deliberada ya hace tiempo y cito por ejemplo las Naciones Unidas desde el 2020 están trabajando con una definición de discriminación que pasa por prácticas que aprovechen circunstancias sociales de desventaja o tengan un vínculo o generen un efecto discriminatorio con independencia como digo y subrayo de la intencionalidad concreta de la gente que está desarrollando esta práctica. Me parece importante introducir este concepto porque es un cambio de paradigma muy importante y que en relación a las prácticas policiales vaya me parece necesario introducirlo. Termino con este pequeño apunte gracias. Gracias Laia. Vamos a pasar a dar algunas palabras al público en primer lugar cedemos la palabra a Iñaki Vázquez de la plataforma Ketané por tiempo de tres minutos. Bueno, la Chodibés buenas tardes muchas gracias por permitirme escuchar esta increíble jornada en la que he aprendido muchísimo. Yo no soy experto en seguridad pero mirar los gitanos y las gitanas dicen los filólogos que las lenguas son también una cosmovisión del mundo y que corresponden a un marco conceptual de lo que es importante para los grupos lingüísticos. Los gitanos en España tenemos una palabra destinada a los guardas civiles junto a un ar y una palabra diferente destinada a las policías que es pestañó o pestañí. Lo digo porque son muy importantes en nuestro marco conceptual porque hemos vivido siglos de represión ejercida muy habitualmente por las fuerzas policiales. Bien, el título de la jornada no seguridad y yo me planteaba para quién David un poco lo ha respuesto también. Mirar, la semana pasada estuve en Sevilla estuve visitando un espacio terrible para cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad que son las 3.000 viviendas no es el único espacio así en España en Madrid tenemos unos cuantos también la cañada real gallinero etcétera y curiosamente tuve la oportunidad de hablar con algunos de mis primos y mis primas y observé un fenómeno curioso en un espacio inhóspito difícil de vivir difícil de entender la vida por las condiciones materiales y sociales y económicas muchos gitanos y gitanas dan miedo salir de ese gueto y los guetos y las políticas de gueto que son políticas de apartheid político y social hechas también en democracia es unas políticas que generan inseguridad para la mayoría de la población inseguridad relativa a quien vive allí con el resto de la población pero no son inseguras porque hemos visto la experiencia en Francia por ejemplo con las Valier pero aún así se siguen desarrollando y no se siguen mitigando bien estas personas tienen miedo a salir allí porque se sienten en peligro seguramente por las redadas continuadas no recuerdo quién de vosotras ha dicho las redadas buscando personas migradas en situación de irregularidad los gitanos y las gitanas que viven en los guetos viven redadas periódicas periódicas en sus barrios y por supuesto con el perfil étnico que no me voy a extender porque Josef lo ha explicado perfectamente bien yo creo yo soy un hombre de izquierda no me escondo en eso que el modelo de la derecha el modelo de seguridad de la derecha y también el modelo policial es un modelo punitivista y defensor de los privilegios como bien decías David y de la hegemonía de ese padrón blanco yo me atrevo a decir blanco payo y heterosexual y el modelo de la izquierda que a mí no me gusta me siento incómodo hablando de seguridad prefiero hablar de modelo de convivencia que creo que es mucho más amplio debería estar basado en la cohesión y la justicia social que se ha demostrado que es la política de seguridad más eficiente porque baja los niveles de conflicto y de criminalidad en la acción de proximidad y comunitaria que me parece básico y diferenciadora de lo que plantea la derecha y como bien ha explicado mucho mejor que yo David garante de los derechos humanos garante de los derechos humanos ese debería ser nuestro modelo de convivencia de la izquierda y modelo de seguridad pero hay cierta parte de la izquierda que es bastante tímida a la hora de defender estos posicionamientos mirar no quiero que pase mi intervención sin mencionar dos elementos y lanzo una pregunta a los miembros de la mesa sin a nadie específicamente quien quiera contestar dentro de los derechos humanos están los derechos de las personas racializadas entre los que estamos los gitanos y las gitanas hemos vivido en España recientemente con la pandemia voy a poner solo dos episodios de muchos que han vulnerado los derechos de ciudadanos de este país en este caso de ciudadanos gitanos primero la situación de confinamiento duro del principio en el que la policía ha actuado brutalmente recuerdo una situación en una población gallega por personas que viven hacinadas en 30 metros y tenían que salir de la casa y fueron brutalmente represaliados o personas que no tenían otro sustento para vivir que irse a la calle porque no tenían que comer sus familias y han recibido esa represión y por supuesto no puedo olvidar el caso que esto no ha pasado en pandemia pero es reciente de Eleazar García un joven gitano discapacitado que murió cruelmente asesinado por fuerzas de seguridad privada y pública a la salida del estadio de Molinón porque se despistó salió del estadio y no encontraba a su familia que estaba dentro lo inmovilizaron pero lo reprimieron con tanta dobleza que murió y la pregunta que hago es y en función al hilo de lo que habéis dicho que la acción institucional la acción también de las fuerzas de seguridad genera ese marco mental asociáis la tibiez es que no quiero decir palabras más gordas del conjunto de la sociedad española ante estos dos hechos especialmente el caso de Eleazar en que no he visto la misma reacción como cuando murió el hermano George Floyd en Estados Unidos lo asociáis justamente a ese marco mental que construye la acción institucional y policial continua de represión y culpabilización en este caso al pueblo gitano muchas gracias gracias Iñaki a continuación tiene el turno de palabra por tiempo de tres minutos David Garfella de Unigepol pues buenas noches prometo ser muy breve y muy esquemático bueno pues como todos agradecer mucho la invitación en participación en este foro el poder demostrar aquí nuestro nuestro trabajo yo voy a hablar de gestión policial de la diversidad el término fusilado que comentaba David y voy a hablar desde un punto de vista de cómo trabajamos con los policías con todos aquellos que no son ni blancos ni heteros ni católicos ni clase media verdad toda esta población que queda fuera fuera de esto y quiero pensar un poco en cuando se formó esta diversidad esta diversidad ha existido siempre pero sobre todo a partir de los años 90 es cuando vinieron muchísimas personas buscando la mejor calidad de vida buscando mejorar su vida estas personas trajeron consigo sus costumbres su forma de entender la vida sus religiones sus comidas sus formas y que y que ha ocurrido pues que ha enriquecido nuestra sociedad sin ningún tipo de dudas pero a la vez ha generado conflictos ha generado algunas algunas tensiones tensiones que se llaman discriminaciones tensiones que se llaman delitos de odio tensiones que se llaman discursos de odio y cómo actuaba la policía o cuáles eran las políticas policiales hacia este fenómeno pues ponerse frente a la diversidad y no junto a ella enfrentarla combatirla cómo debe ser un cuerpo policial que gestione adecuadamente la diversidad bajo nuestro punto de vista o bajo mi punto de vista muy personal pues en primer lugar haciendo una nueva forma de hacer policía cambiando estructuras y cambiando organizaciones basándose en los principios como se ha comentado antes del community policing de la participación de la sociedad en su propia seguridad bajo el modelo de la policía de proximidad de la policía cercana de la policía que está junto al ciudadano y incidiendo en aspectos como son la gestión de la conflictividad del conflicto también se ha hablado el reconocimiento de los colectivos y subrayo lo de reconocimiento no solamente conocer que es la población gitana no solamente conocer que son las personas musulmanas no solamente que son las personas migrantes sino reconocerlos como seres humanos reconocerlos que tienen unos derechos reconocerlos que son ciudadanos y además muy importante y es algo que siempre que siempre he observado que es muy muy importante muy beneficioso es la alianza la alianza con la sociedad civil el establecer vínculos con la sociedad civil el que ellos nos aporten cuáles son las necesidades qué cuestiones están viendo como acaba de comentar el compañero que pueden ser peleagudas para los servicios policiales y que debemos de corregir con todo ello para generar pues como también se ha apuntado aquí una policía espejo de su sociedad una policía en la cual su sociedad puede verse reflejada pero que además sea legítima y que sea de su confianza ahí encontraríamos una policía que podía gestionar la diversidad trabajaríamos unos puntos fuertes con esta con esta policía que sería que debería de como muy bien decía David también garantizar el derecho y las libertades de todos los ciudadanos sin importar origen sin importar nación sin importar etnia o cultura o religión o identidad o orientación sexual o como muy bien dice David también la condición socioeconómica porque los pobres también son de alguna forma discriminados de esta forma conseguiríamos como decía Robert Peel convertir al policía en un ciudadano con uniforme y eso sería el objetivo que tendríamos esta confianza y legitimidad también la vamos a encontrar con la transversalidad trabajando con la sociedad civil con sus representantes aquí sí que me gustaría nombrar el gran trabajo que se ha estado haciendo desde el año 2010 por la plataforma para la gestión policial de la diversidad que tengo la grandísima suerte ahora mismo de ser el portavoz y bueno y espero estar a la altura de todo el mundo que ha estado antes de mí que han dejado el listón muy alto en el cual hay un espacio de encuentro entre la sociedad civil y los cuerpos policiales en este caso con un general de jefes y manos de la policía local hasta 11 entidades sociales donde pues se busca mejorar los servicios policiales los procedimientos de actuación y sobre todo garantizar un trato policial igualitario básicamente otras cosas que también se han apuntado aquí que también deberíamos de mejorar o intentar incorporar sería mejorar la comunicación con la sociedad explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos trabajar mejor algunos procedimientos y ahí me refiero a las paradas identificaciones por perfil étnico la formación de los policías y sobre todo también una palabra muy bonita que a mí también me gusta mucho es que los policías mejoran la convivencia en los barrios en las ciudades en el lugar donde trabajen y por acabar ya con un par de conclusiones la primera es que bajo mi punto de vista tenemos un gran capital humano tenemos muy buenos policías gente muy formada nuevas generaciones que mayoritariamente creo que están contra la lucha contra la discriminación y es algo que lo creo digo mayoritariamente y que nos faltan herramientas y recursos y no me refiero a materiales me refiero a una ley integral contra la igualdad de trato contra la discriminación o como lo queráis decir bueno pues hasta aquí muchas gracias muchas gracias David muy interesante esta reflexión interna desde el propio cuerpo profesional y ahora sí abrimos un turno de palabra al resto de la sala me dicen que hemos agotado todo el tiempo que teníamos disponibles bueno simplemente cerramos aquí la sesión nos hemos cedido en el tiempo que teníamos previsto agradecer una vez más tanto a las personas que han contribuido a esta mesa como a todos y cada una de las personas que habéis asistido creo que es la primera vez que se plantea un seminario de este tipo en el Congreso de los Diputados y esperemos que no sea la última hasta la próxima